La Unidad de Bienestar Universitario, en coordinación con la Comisión Estatal para la Prevención y Atención de las Adicciones y UNEMECAPA de la Secretaría de Salud, impartió al personal docente de la Preparatoria Central Diurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa el curso Capacitación sobre Guías Psicoeducativas para Docentes. La bienvenida estuvo a cargo de la licenciada Ramona Otero Garzón, coordinadora del Programa Estrategia Nacional de Salud Escolar, quien habló en representación de la directora de la UBU, maestra en Ciencias Sofía Angulo de Madueña. Todo ello con el propósito que conlleva desde la Unidad de Bienestar Universitario de seguir promoviendo ese bienestar integral, no solamente para los alumnos, como en esta ocasión es para los docentes y claro que toda la comunidad se beneficia de ella. Asimismo, la directora del plantel, Marisol Mendoza Flores, agradeció a Bienestar Universitario la oportunidad por los programas y cursos que brindan y que les permiten ser mejores profesionistas y seres humanos. Por su parte, Dulce Rocío Meraz Garzón, responsable de Difusión Cultural de la Preparatoria, señaló que serán dos días de cursos en los que alrededor de 30 profesores estarán capacitando sobre las guías para prevenir, contener y atender en las y los jóvenes situaciones de riesgo. Nos va a beneficiar en la cuestión de cuando nos llegue un alumno con algún problema, saber dónde derivar o saber de dónde viene el problema. Alicia Iribe Sánchez, coordinadora de UNEME-K Panabolato y una de las facilitadoras del curso, compartió que el objetivo es que los maestros adquieran el conocimiento y las estrategias y se conviertan en promotores de la prevención de las adicciones. Tenemos factores de riesgo, factores de protección en este caso. Es con la idea de que ellos aquí en la preparatoria central estén muy atentos de las situaciones con los adolescentes, porque son los más vulnerables para caer en el consumo de algún tipo de droga. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias por ver el video.